Hola gamers, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver la Q1 del Grand Prix del 20 2018 Continental GT3 Si, esta Q1 que faltan 15 horas y 57 minutos para que termine Como veis, temporalmente no estoy clasificado, tienes que mejorar tu tiempo para quedar entre los 10 mejores Ya sabéis, estamos 20 y tenemos que quedar entre los 10 mejores y esos 10 pasan directamente ya a las rondas finales Los que no, vais a estar en una futura Q2, si ya no pasas la Q2 probablemente ya F De todas formas, no sé cuántas Qs hay, a veces, alguna vez nos han puesto hasta Q3 ¿De acuerdo? Pero no suele ser el caso, entonces lo dicho, bueno, los premios Importante, que le echemos un vistazo, entonces, tenemos grupo 1 Que es mejor 3%, que esto ya lo estuvimos hablando ayer, en el cual consiguen llave los 10 primeros Es que el grupo 1 está muy bien, el grupo 1 está muy bien y además 400 fichas que vienen fenomenal Si por lo que sea quedó quinto o algo por el estilo, 500 fichas Es verdad que el grupo 1 es difícil, lógicamente, quedar entre los primeros puestos Porque la gente es bastante, bastante buena Pero, por lo menos, oye, quizás se podría intentar En ese mejor 3%, a mí me han tocado grupos 1 que no son tan complicados Luego aquí tenemos el grupo 2, que sería mi grupo por defecto Ese mejor 10%, que en el cual obtenen llave los 5 primeros Y en este es más sencillo el tema de poder conseguir vinilo, quedar entre los 3 primeros Pero, realmente, más de una vez han sido grupos parecidos los que me puede tocar en un grupo 2 o en un grupo 1 Últimamente, estoy viendo que está haciendo más bien matching con el tiempo que has hecho Lo que quiero decir es que, habitualmente, si soy grupo 1, pero estoy más cerca del 3% Más cerca de ese grupo 2, me suele tocar gente de ese estilo En vez de ponerme con la gente que ha hecho mejor 1% o algo por el estilo Y en grupo 2 lo que me sucede es que, si hago mejor 4% o mejor 5% Me toca gente de ese nivel, pero estoy en el grupo 2 No me está poniendo la gente que está cercano al 10% Eso es lo que creo, no lo sé, tampoco estoy 100% seguro Lo tendría que estudiar Entonces, más o menos, lo que vamos a intentar es crear grupo 1, grupo 2 El grupo 3 tampoco está mal del todo, porque obtienen llave los 3 primeros Y, en teoría, tienen que ser más sencillos, en este mejor 30%, ¿de acuerdo? Y al grupo 4, mejor 75%, lo malo es que son solo 2 llaves Y aquí, como hay alguien como tú, en el cual diga Ah, pues voy a hacer un tiempo un poco peor para irme a grupo 4 Pues, estás F Y al grupo 5, exactamente igual, porque además solamente hay 5 sobres Y en este 10, si justo vas a la siguiente posición, que se queda sin llave Entonces, mi recomendación, pues que hagáis el mejor tiempo que podáis, más o menos O sea, ya mi recomendación Creo que grupo, antiguamente, cuando era distinto Cuando era mejor 1%, mejor 10 y tal Sí que el grupo 3 a mí me parecía el mejor grupo para lo que te daba Pero actualmente ya considero grupo 1, grupo 2 y grupo 3 Ambos muy, muy buenos grupos Y evidentemente el 4 o 5 también O sea, eso ahí dependiendo un poco del tiempo que seas capaz de hacer Entonces, nada, vamos a intentar hacer un buen tiempo Ahora ya sí Ahora no es como ayer, que me dejé margen para darte una Q sencillita Vamos a intentar hacer un buen tiempo Y vamos a ver qué tiempos está haciendo la gente Creo que me quedaba en 37, una cosa por el estilo ¿Veis? Gente haciendo 1,33 Cuando ahí ayer hice 1,36, 1,37 Y hay gente haciendo 1,33 Así que, ojito, ojito con esto Porque luego hay sorpresas Luego hay sorpresas por ahí Vamos a ver quiénes están Por si hay algún conocido Que no he mirado Pero bueno, en principio japoneses Americanos De Austria Más japoneses Más franceses Aquí mago Ojo, mago Ojito Mago de Spanish Este sí me puede llegar a conocer Papi chulo de lobo Pues no tanto Yo creo Pero puede ser también Y ya está Ya está No veo a nadie más conocido Una pena O sea, es que al final En este tipo de cosas A mí me gusta veros por aquí Entonces, nada Vamos a darle Vamos a darle cañita Vamos a practicar Lógicamente primero Y ahora ya vamos a practicar A intentar hacer Nuestro mejor tiempo Ya no nos vamos a A guardar Por decirlo de alguna manera Incluso Voy a mejorar un poco Yo creo que la velocidad máxima De este coche Ahí estamos Lo ponemos al máximo Venga, vamos a ponerlo al máximo 20.000 Y 20.000 Yo creo que con esto Vamos a ver Qué tiempo somos capaces de hacer Yo creo que clasificar Va a ser relativamente sencillo El Cairo Mil minaretes Puesto que me deja un margen Pero ya veis Gente haciendo 1.33 O sea, si todo el mundo haría lo mismo Pues sería un grupo complicado Entonces Teniendo en cuenta Que mi mejor tiempo Había sido Yo creo que 1.36 Una cosa por el estilo Que haya gente haciendo 3 segundos menos Ojo, ojo Y no uno Hay unos cuantos Y todavía falta mucha gente Por participar Solo han participado 6 Entonces nada Ahora sí que vamos a intentar Hacer un buen tiempo Evidentemente Mil minaretes No es El mejor circuito Que se me dé Veamos un poco Nitrofreno Ya vamos a hacer buen tiempo Ahora ya Hemos pisado ahí un poquito Acera Pero yo creo que vamos bien Lo dicho Es un coche Ya como os lo dije ayer Que hay que derrapar Lo mínimo mínimo posible ¿De acuerdo? Entonces Vamos aquí Un poco de nitrofreno Tiene Muy muy poco nitro Por no decir Que tiene cero nitro O sea es un coche Que el nitro que tiene Da mucha Mucha penita Así que guardaroslo Especialmente Para los saltos Y cargarlo ahí A topo un poquito antes Y aquí un poco Cuidado Nitrofreno Más o menos No quería bajar tanto Sin derrapar Puesto que es peor Le damos nitro Lo poco que nos guardamos Para este saltito Y ya nos guardamos Ese nitro Para el final Para el salto final Y vamos a ver Que tiempo Somos capaces de hacer Bueno 131705 No está mal Yo creo que no está mal No está mal Probablemente Nos ha salido Relativamente bien Ahora ya sí Conseguimos todo Ese 131 No sé que será Si grupo 1 O grupo 2 Yo supongo que va a ser grupo 2 ¿Por qué? Porque no mejora el coche al máximo Probablemente si mejor Ojo Nuestro primer plano Del continental Si mejoro el coche al máximo Probablemente Sí que puedo rondar Ya tiempos de grupo 1 No sé si es mejor Grupo 1 o grupo 2 La verdad que siempre Tengo mis dudas Porque siempre puede Caer la posibilidad De que te toque Un grupo 1 Súper súper complicado Pero últimamente Cuando me ha tocado Grupo 1 En el anterior Gran Prix Bueno en el anterior Hace un par Que me tocó En la secundaria Grupo 1 Y en la principal Grupo 2 Y me costó menos Conseguir la llave En la secundaria Que en la principal Pero menos en el sentido Que quedé exactamente En la misma posición En las dos Que creo que fue en plan Cuarto puesto Una cosa por el estilo Pero claro No es lo mismo No es lo mismo Cuarto puesto De Ese se ha quedado parado Yo creo que quiere Intentar un grupo Un poco peor Lo he dicho No es lo mismo Cuarto puesto En un grupo 1 Que tienes más Que asegurar la llave Sin ningún tipo de problema Que cuarto puesto En un grupo 2 Que la llave Vas justo O quedé tercero Quedé tercero Y creo que conseguí vinilo No, no, no Quedé Ahora no Tengo mis dudas No sé si fue el Corvette Bueno, realmente este Tiempo no va a salir bien Así que cortamos Vamos a volverlo a intentar Vamos a volverlo a intentar Vamos a clasificarnos Intentando hacer un buen tiempo Lo dicho Es un coche que Pues una pena Nitro que tiene Mucha, mucha pena Es darle a nitro Y se ha agotado Así que hay que saberlo Administrar bastante bien Tiene un bug Con el derrape Así que no derrapéis Puesto que si no Va a ser peor Porque luego No se maneja tan mal Es que es el Quick Que tiene este coche No se maneja mal Pero tiene un derrape muy malo Yo creo que este No me sale bien No me sale bien lo de los tres saltos Hombre, lo podrías intentar Alguna vez Alguna vez Lo tienes que practicar Lo suficiente Para que te salga Ya digo No intento ir por La pirámide Para no derrapar Lo mínimo imposible Puede ser rápido Ir por la pirámide Puede ser mejor opción Aquí Si que podía ser bueno Pillaros los dos saltos Ahí así Pillar este salto También podría ser Una buena opción Pero bueno Vamos a hacerlo así Normalito Con un 31 Probablemente sea Grupo 2 Espero Espero que no sea Grupo 3 Y lo dicho En este 360 Os recomiendo Que no derrapéis Porque probablemente Si derrapáis Va a ser peor Ahí pisamos un poco Acera Vamos muy rápido ¿Veis? Bueno Este coche Derrapar en línea recta Si que tiene sentido Pero más allá De eso no Vale 32 Un poco peor Lógicamente Pero aún así 33 1 9 9 Aún así Estaríamos primeros Conseguimos más sobres Y yo creo que ya Nos queda poquito Nos queda solamente Mejorar 1 39 Un par de veces más Y con eso Ya estaría Otro plano Bien Bien Gámelos Bien Dame planos Porque si que me gustaría Subir el coche A dos estrellas Antes de terminar Porque viene bien Para el Valhalla Entonces Me quedan 24 planitos No me gustaría Gastarme tokens En este coche Tengo 5500 Por suerte Ha ido subiendo La verdad que me da Un poco más de tranquilidad Ver de esos 5500 Si nada Son 6000 Que ya con 6000 Podemos abrir Bastantes veces O sea Ya unas cuantas veces Pero bueno Venga Vamos a darle Una más Y yo creo que Le damos Le damos Directamente Un intento El Cairo Min Minarete Eso dos veces Y ya terminamos De cerrar Todos los objetivos Nada Uno Yo creo que Con uno No pasa nada Porque es que Mañana Antes de que terminen Las rondas finales Le vas a volver A dar Y vas a volver A hacer tiempos De hecho Por lo menos Vamos a hacer Un intento Esperemos que salga bien Esperemos no liarla Me sorprende Que se frene Yo supongo Que lo que quiere hacer Es quedar en grupo 4 Cosas por el estilo Es una cosa Que yo he recomendado Muchas veces Pero últimamente Ya cada vez Recomiendo menos Es verdad Que dependiendo En el grupo En el que estés O sea El grupo 4 Te viene bien Para no gastar Pero lo que últimamente Me ha pasado Es que mucha gente Va y gasta Mucho en grupo 4 Y suben el coche A dos estrellas Y tres estrellas Al principio Y yo digo Pero que estamos locos Estamos locos Este es un coche Que no merece Demasiado la pena Por lo menos Bajo Bajo Mi opinión No merece Demasiado la pena Gastar demasiado Porque no Es un buen coche Tiene ese fallo Al derrapar Que es verdad Que lo van a corregir En unos meses Pero a día de hoy Es un fallo Que tiene O sea Que te va a poder Lo vas a poder usar Más bien poco Es un GP Que no invita Tanto a A ganar Ahí lo bueno Es que si te cierras Lo vas a hacer Más rápido Y no pierdes Tanta velocidad Ahora lo hemos hecho Bastante bien Me ha gustado Me guardo un poco De No te choques Y al nitro Para el salto Y con esto Terminamos 132 297 A ver si hacemos El 131 Que ese si que me ha gustado Ya con esto Hemos terminado Vale A ver si terminamos Ese 31 31 algo Que hemos hecho Cuanto ha sido 31 7 Yo creo que no está mal Ese 31 7 Vamos a ver Que es lo que más da De lo que queda A ver Aceleración 11 Ojo Manejo 21 Manejo Manejo Sube bastante El manejo Vamos a subir Un poquito Este manejo Ya 22 Con 11.000 Ahí empieza A merecer Más la pena Estos pocos Bueno pues nada Vamos a darle Vamos a darle cañita Vamos a hacer un intento Y vamos a ver Que tal se comporta Este coche Vamos a intentar Quedar primero Lógicamente Ahí ha quedado 1.36 Ya digo Yo creo que Igual intenta hacer Un tiempo algo peor Porque se queda parado O sea ya Eso ya no es Que no quiera Que se le dé mal Sino realmente En principio Se queda parado Q1 El Cairo 1.000 minaretes Tiempo a batir 1.36 9.66 Vamos a ver Supongo que es gente A ver Hay de todo Ya digo La estrategia De ir a grupo 4 O grupo 5 Tampoco es mala O grupo 3 Quizá Grupo 3 Por lo menos Hay 3 llaves Eso no está nada mal Pero ya me ha tocado Su free Grupo 4 Con 2 llaves Y gente buena Y no me ha gustado Nada en absoluto Ahí la hemos liado Un poquillo Ahí la hemos liado Un poquillo Pero bueno No pasa nada Supongo que será suficiente Luego haremos Algún otro intento Quizá A ver Voy a intentar Enterarme De que tiempo Están haciendo He pisado Demasiadas veces Esa acera No me ha gustado Mucho Aquí bien Eso si Demasiada velocidad Esa 230 240 Te pegas Contra la pared Y no es buena opción No me ha gustado No va a ser Mi mejor tiempo Ni mucho menos Ahí hemos Mini derrapado Para guardar Un poco De nitro 31 32 4 Creo que quedamos Primeros Es mejorable Es mejorable Pero ahí Estamos primeros Prácticamente 100% Asegurado Que Vamos a estar En En las rondas Finales Y probablemente Si que intente Mejorar un poquito El tiempo Pero aquí Lo tenemos Primero Valsgamer 132416 Que más de uno Me decís No tengo que ir a la Q2 Me sorprende Ya os digo Más de una vez Con el truco Que os digo Os va a tocar Un grupo de Q Que no va a ser difícil Seguramente Acabe pasando Como las rondas Que luego Tocarán grupos de Q Que van a ser complicados Pero bueno Lo normal Lo normal Si harías un buen tiempo O sea que Que no pasa Absolutamente nada Ahí lo tenemos Termina En 15 horas Y 40 minutos Posición primera Temporalmente Clasificado Enhorabuena Mantén tu puesto Para clasificarte En 132416 A ver Tampoco es mal tiempo Lo dicho Así que nada Ya lo tenemos Y ahí está Y mañana Si nos clasificamos Ya nos van a abrir El resto de las recompensas Que son planitos Que nos van a venir muy bien Estos 5 y estos 3 planitos Nos van a venir Fenomenal Conseguiremos todo Esto antes de las rondas finales Que como siempre os digo Pues desaparecen después Así que nada Ahí estamos puesto 1 Vamos a A recoger algo de tokens Que siempre vienen bien Por cierto Tengo que hacer los diarios Que jugamentos diarios No he hecho Y comprar en la tienda Tampoco Ahora vemos La posición Poco a poco va subiendo Poco a poco Nos acercamos a los 6000 Así que aquí está Esta Q1 Del Grand Prix Del 20 2018 Continental GT3 Y puesto 1 Temporalmente Clasificado Enhorabuena Mantén tu puesto Para clasificar Así que nada Espero que no tenga Ningún tipo de problema No tiene pinta Y clasificaremos Si no primero Pues quizás segundo Tercero Y si que intentaré Mejorar un poquito Más el tiempo Para intentar quedar Ese grupo 2 Yo creo que esto Este tiempo es grupo 2 No me ha salido mal Y además Te tiene en cuenta También los tiempos de práctica Ese tiempo que he hecho En práctica También me lo va a tener en cuenta Así que nada Pues nada Espero que te haya gustado Dale un fuerte like Suscríbete si no estás Y nos vemos En un próximo vídeo ¡Saludos!